A la mitad de la jornada de votaciones de este domingo, el representante de la planilla Guinda, Porfirio Santos Matías, se mantenía a la cabeza de las preferencias electorales de los comicios que se realizaron en el municipio de San Antonio de la Cal y que habrán de designar a los nuevos integrantes del Cabildo. De acuerdo con los integrantes de las otras cinco planillas que intervinieron en la contienda, Santos Matías tiene el respaldo del actual administrador Noé Lagunas Rivera, hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas. El administrador debe surtir de todo el material para este proceso. Estamos escuchando que ya no hay tinta. ¿Qué quiere decir esto? Que un administrador que no se ha parado a un municipio durante su gestión. Eso obviamente le vale madre lo que le suceda a nuestro municipio. Las elecciones comenzaron a partir de las 10 de la mañana y el cierre de las mesas receptoras de votos estaba contemplado a las 18 horas. Las corrientes disidentes a Porfirio Matías lo acusaban de incurrir en prácticas de compra de votos al ofrecer entre mil y dos mil pesos por cada uno de los sufragios. Dejar a un sucesor como es el señor Porfirio es que le cubra las espaldas, porque obra no vemos en San Antonio de la Cal. Recursos sí lo recibió y obra no la hay. La lucha aquí en San Antonio se ha dado en dos partes, los nativos con los avecindados. Si te das cuenta, yo soy avecindado, llevo 21 años viviendo en San Antonio de la Cal y es la primera vez que se nos permite venir a votar. Las otras cinco planillas coinciden en los apellidos Méndez porque son familiares, son familiares, son los mismos grupos que han gobernado como siempre. Yo no defiendo a Porfirio Santos, pero me identifico con él, estoy con él porque creo que es una persona avecindada y que lleva el sentir de cada uno de los avecindados. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 14 mil habitantes de aquella población, incluidas agencias y colonias tenían el derecho de participar en las elecciones. Sin embargo, los competidores proyectaban que la participación llegaría a 5 mil personas. Desde 2014, Noel Laguna Rivera ha permanecido como administrador de la comunidad, a pesar de las múltiples denuncias por desvío de recursos y actos de corrupción que existen en su contra. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.